hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero en el vídeo de hoy les hablaré de un gran distrito que se construirá en monterrey que está en preventa y que es uno de mis favoritos porque tiene un diseño arquitectónico único y más en la ciudad de monterrey que muchos plantean que hay muchos edificios que no tienen un gran diseño pero aquí estamos viendo totalmente lo contrario y es este city center santa maría un complejo de más de seis torres actualmente en preventa y serán torres icónicas digamos no tendrán una mega altura pero serán torres importantes torres con un gran diseño vanguardista y estamos viendo que va a ser un complejo con unas torres totalmente futuristas y modernas tenemos la torre vórtex de 40 niveles y 147 metros una gran torre en espiral giratoria que da un efecto y es una torre con un diseño excelente de 147 metros de altura tenemos la sky point que es mi favorita a esta torre será de viviendas y oficinas 145 metros de uso mixto 120 mil metros cuadrados de construcción y no es un proyecto que me parece genial tendrá zona de comercio y tenemos también la white tower está white tower es una torre totalmente de vivienda residencial y es uno de mis edificios también favoritos tiene un diseño digamos así muy futurista un diseño digamos así de vivienda me gusta mucho y no sé si ustedes qué opinan pero este es un gran proyecto y sabemos que el skyline de santa maría será uno de los mejores skyline santa maría y obispado y se destacan por muchos proyectos que se vienen en esta zona y más si vemos estos proyectos que tienen un diseño único un diseño vanguardista no sé ustedes qué opinan pero son muchos proyectos que se vienen para esta zona en monterrey méxico y no sé ustedes déjenme los comentarios si les gusta esas torres y nos vemos en un próximo vídeo yo sé que tú estos vídeos suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo